¿Cuál es tu personaje? Zoro ¿Seri? One Piece ¿Alguna frase épica? Onigiri ¿Onigiri? Sí ¿Así lo dice? Sí No veo One Piece Yo tampoco Muy bien, la temática del día de hoy Vamos a encontrar personitas Y les vamos a decir cuál es su cosplay Y alguna frase de su personaje Una preguntita ¿De qué es tu personaje? Lucky ¿De qué es tu traje? Es una versión de Lucky ¿Conoces alguna frase de Lucky? Mortales Las mortales Pero es como que con caché a ese dedo Mortales Muy bien, me quedo con ese tonito ¿Me puede decir alguna frase de tu personaje? Un destino glorioso ¿De qué universo eres? Marvel Marvel Hola, hola, hola Hola, buenas tardes ¿Cuál es el nombre de tu personaje? Tanjiro Ah, estoy grabando ¿Podemos grabarlo? Claro, sí Perfecto ¿Una frase de tu personaje? Este, Kampare 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 Ok ¿Hay escena de pelea favorita? No Este, cuando pelea contra... Ah, perdón ¿Cuál, cuál, cuál? Contra este, la... El demonio de la... Este, de las... Ah, perdón, estoy muy nerviosa El demonio de la... Este... Tarantula, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuál? Este, de la tarantula, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Ah, este... La luna creciente La luna creciente Bueno, con eso me basta Ok Vale, gracias Adiós ¿Nombro de sus personajes? Haru Nezuko ¿Alguna frase épica que diga su personaje? Solo nado estilo libre Hola, hermano Tuve que cargar a Rocota Porque quería contigo Desde que murió papá Es el que más lo extraña ¡Qué manches! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿El nombre de un enemigo épico que tengas? Un enemigo, un enemigo No me acuerdo muy bien el nombre Presenta que es el... Que es el demonio más peligroso ¿Michael Jackson? Exactamente Perfecto Michael Jackson ¿Quién es un enemigo? Mi enemigo más peligroso Se llama Albert Ok Confío en ti ¿Cuál es el nombre de tu personaje? Azuka Azuka No sé O sea, en realidad no he visto completo el ánimo Voy como en el capítulo 3 ¿Conocer alguna frase del personaje? ¡Feliz jueves! No es oficial, pero perfectísimo para mí Claro que es oficial para mí Perfecto ¿Cómo se llama tu personaje? Zona De LOL ¿Qué videojuego dices? League of Legends League of Legends, muy bien ¿Y tu personaje que más amas? Yolu ¿Tienes alguna frase de tu personaje? Ay, no Bueno, es moda, me parece Así que Creo que no dice nada Dime una frase de Zona De Zona, este... Solo tú puedes irme, invocador No la podrás decir porque es moda Gracias ¿Y cuál es tu campeón que más odias en LOL? Ay, es que yo no juego Hice cosplay por mi novio Así que... ¿Personaje que más odias? Thresh ¿Thresh? ¿Por qué Thresh? Porque me tiltea el gancho de Thresh Y la lámpara Y el despellejar Y todo Thresh me tiltea Ay, qué rico ¿Qué personaje odias en League of Legends? Y vos Justo, justo Por eso me acabas de caer muy bien Perfecto, gracias ¿Cómo se llama tu personaje? Lil ¿Alguna frase épica que tengas? No sé ¿Has visto la serie o vas en League of Legends? No, la verdad vengo por ir Ok, es su culpa Claro ¿Lo podemos llamar? A ver ¿Quieres salir? ¿De qué personaje vienes? De Ichigo ¿Cuál es su frase? Es Getsuga Tencho Getsuga Tencho Ok, pensé que era de Darkseid o una madre O la peluca tal vez Un secreto chicos Yo no sé mucho de anime Yo nomás les vengo a preguntar Y espero que me digan la verdad Hola ¿De qué es tu personaje? Ah, bueno La agarré para la de Castlevania Castlevania, sí, sí, sí Lo ubico Ahora ¿Sabes alguna frase de tu personaje? No, la verdad no ¿Castelvania de los juegos o de las series? La serie La serie ¿Cuál es tu pelea favorita? Oh, me gusta mucho cuando En la final En la temporada final Que empiezan a luchar Bueno En sí Cuando intentan separar A los papás de De la O sea, al Drácula Y a la Bueno, si intentan separarse mucho Que no la veo, la verdad Le digo Le digo Le digo Le digo Me dice Le digo ¿Pero de tu personaje? Peter Parker Peter Parker Muy bien Lo has revelado Me lleva ¿De qué multiverso eres? De Universo de Playstation Playstation ¿De qué universo eres? El 616 Ok ¿De lo original? ¿Conocés alguna frase de Spiderman Que no sea Un gran poder Que lleva una gran responsabilidad? Por supuesto No 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 hay otra Ahora Una frase De Spiderman Que no sea la de un gran poder Buena pregunta ¿Eh? No sé si De gran poder Hay varias No sé Una Ah ¿Nombre de tu personaje? Doctor Strange De bajo presupuesto Spiderman De bajo presupuesto Por dos Vale, vale Frase épica De tu personaje Yo protejo tu realidad Animal Frase épica Que no sea Un gran poder ¿Quieres que te la truene? ¿Qué la propuesta O la frase? Las dos Si quieres No es mi política Muy bien Perfecto Vale Gracias Que nos acaban de regalar Un condón coleccionable No sé Que parte es lo interesante Que sea coleccionable O que sea un condón De Beto a la Bercha ¿Cómo lo ven? ¿Me puedes decir El nombre de tu personaje? Beto Cancroy ¿Y puedes decir Alguna de sus frases épicas? El enemigo De mi amigo El No Es verdad Déjame acordar ¿Qué se siente ser digna De levantar el martillo? Se siente bien Te sientes empoderado Empoderada El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Ok Perfecto Está muy chido Tu traje ¿Cómo se llama Tu personaje? Soy venganza ¿El personaje? Sí Sí, sí lo conozco ¿Cuál es su nombre? Es de mis favoritos Se llama Tifa Longhart Es de Final Fantasy VII ¿Tú brillas con la oscuridad Amiguito? Claro Ese es mi papel anterior Y con mucho orgullo Ah, no más Ese lobo, güey Perfecto, una frase muy, muy épica Que nos quiere decir Que no sea venganza Solo uso Solo uso Obscuro Negro Muy, muy oscuro O gris Muy oscuro Nada más Eso es Muy dark Es dark ¿Su peor enemigo de Tifa? Sentimentalmente Con alguien que pelea Con alguien que pelea ¿Céphiroth? Muy bien, muy bien El papucho Céphiroth Lo siento La verdad que sí 7, 28, 29, 30 Estaba rifalando Mi vida Se está Y él me lleva la quinta Está rifalando Estaba riendo Más bien Ranchi ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos No puedo decir nada ¿Para qué? ¿Puedes la señal? A ver ¿Puedes respirar? ¿Te sientes bien? Sí Ya estoy bien ¿Fue divertido? Gordísimo Está divertido Muy bien Superó su prueba ¿Cuál es su premio? Su pin ¿De qué personaje vienes? Kutao ¿De qué videojuego? Genshin Impact ¿Una frase que lo caracterice? Ay Dios Yo ahora sabía Espera Ay no Pausen el video En la funeraria El camino Los Los En la funeraria El camino Los vivos Nos pagan Por enterrar A los muertos Entonces Es una responsabilidad Satisfacer Ambas partes ¿Cuánto cuesta Una tirada De 10 euros? De 1.600 Perfecto Gracias Eso es todo ¡Eso es todo! ¡Eso es todo!